En los estudios televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital estamos ubicados en estos momentos en el sector de la sabana San Manuel Cortés en donde lamentablemente un hombre ha perdido la vida. Él se conducía pues en esta bicicleta cuando fue embestido por un vehículo fantasma. Decimos fantasma porque pues no se encontró ningún indicio de quién pues le habría quitado el derecho de vida vía a este caballero. Le han colocado unas ramas para poder cubrir su cuerpo. Él pues al parecer se dirigía a una de las zonas bastante cercanas. Cabe mencionar que este sector abunda lo que son las cañeras en toda esta zona y pues se transita bastante camión, bastante vehículo pesado. No hay cámaras de seguridad aquí en horas de la noche pues es una zona bastante oscura. Si ustedes se fijan igual el tránsito vehicular es bastante lento. No se ha identificado a este adulto, no se sabe el nombre. Las personas de aquí de los alrededores, los que trabajan en las cañeras pues aseguran que no lo conocen. Lo que sí es que le han colocado un nailo y de igual manera pues unas ramas para poder cubrir su rostro. Así que las autoridades ya están a la espera de que pueda venir medicina forense, haga el levantamiento o en todo caso pues pueda venir también algún familiar y de esta manera poder identificarlo. Una persona muerta aquí en el sector de La Sabana, San Manuel Cortés. Con las imágenes del Toro Mengíbar, volvemos a Estudios.